Hola, buen día. En nombre de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, AC, los invitamos al webinar internacional FEMECOC Invita, al Grupo de Recuperación Mejorada Después de Cirugía y a la Federación Brasileña de Sociedades de Ginecología y Obstetricia. Nuestro tema a tratar es la recuperación mejorada después de cirugía. ¿Qué será coordinado por su servidora, la doctora Paola Iturral de Rosa Espriego? Y donde tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora Aline Evangelista Santiago, hablando de un nuevo paradigma en el manejo perioperatorio en ginecología. También el doctor Agnaldo López, quien nos hablará del escenario actual de cirugía mínimamente invasiva en cáncer ginecológico. Al finalizar el webinar, tendremos una sesión de discusión coordinada, donde esperamos se resuelvan todas las dudas. Los invitamos cordialmente a que se unan a este webinar internacional FEMECOC Invita. Se llevará a cabo el sábado 29 de mayo del año en curso a las 9 horas de la Ciudad de México. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.